La pensión Coxka está situada a solo 5 minutos a pie de la famosa Bahía de la Concha y ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita. Está bien comunicada con las cafeterías, sidrerías y restaurantes de la ciudad. Todas las habitaciones de la pensión Coxka presentan una decoración luminosa, sencilla, con fotos de San Sebastián en las paredes. Disponen de ventilador, televisión de pantalla plana y baño privado. El puerto deportivo de San Sebastián, el parque de Alder de Eber y el acuario están a 200 metros de la pensión. Varios autobuses paran cerca de la Coxka y la estación de tren de San Sebastián está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!